Y aún no entiendo por qué el amor nos ha hecho daño Si el dolor es amor, esto es un engaño Solo quería tenerte pa' siempre Y aunque ya no estés Yo sigo esperándote Armándome de amor Aunque no esté tú Se terminó la relación, admito que me entró la depresión Tu nombre se me quedó grabado en el corazón Debí abrazarte un poco más aquella vez Yo no sabía que esa sería la última vez Tal vez los sentimientos a ti ya se te murió Porque tú si me amaste la culpa la tuve yo Tú fuiste una chica buena que me ha dado lo mejor Planeamos un futuro y por mi culpa se jodió Hoy día yo te voy perdiendo mi corazón Y aún no entiendo por qué estás sufriendo Y cómo se puede olvidar A ese amor que fue tan emocionado Aunque ya no estés Yo sigo pensándote Y aún no entiendo por qué no estés Y aún no me dé valor Como amigos En lo poco que tuvimos En lo poco que tuvimos fue muy grande el sentimiento Pero todos mis errores me rompieron en fragmentos Si pudiera corregir todo lo que ocasioné Yo daría hasta mi alma para tenerte otra vez Nuestro destino se rompió llegando a estar sin tus abrazos Ni borrando mi memoria olvidaría que te amo Me perdí en tu mirada que llevaba al paraíso Y ahora soy testigo del amor que yo he perdido Solo dime que regresas que son puntos suspensivos Porque el tiempo va pasando y al final es mi enemigo Y aún que ya no estés Yo sigo pensándote Que no, no me dé valor Aunque no esté tan bien Y aún que ya no estés Melódico Sion MC Yo sigo pensándote Yo sigo pensándote Yo sigo pensándote Elías Ayaberi Llenándome de valor Aunque no esté tan bien Llenándome de valor Aunque no esté tan bien Elías Ayaberi Algo Elías